Ahora, el minuto informativo. Por lo insostenible del servicio transmetropolitano en el corredor Villahermosa-Parrilla-Playas del Rosario, donde solo 10 de 40 camiones están en buen estado, socios anunciaron que sacarán a circulación 30 combis para movilizar a pasajeros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que les aplicará todo el peso de la ley si dichas unidades operan sin el permiso. Suman ya 69 asentamientos en terrenos inundables, márgenes de ríos y debajo de torres de la Comisión Federal de Electricidad, donde la vida de muchas familias corre peligro en Tabasco. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, tendrá su primera visita a Tabasco en el mes de febrero. Preparan evento masivo. Presenta la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo y el Ayuntamiento de Tenosique el programa de actividades del Carnaval de Tenosique 2018. El mito se hizo leyenda. Del 19 de enero al 13 de febrero.